Ahora que se encargue Fran de poner el precio a todos, vamos todos para afuera Vamos todos para afuera muchachos Dale poné una Ahora se le va a poner precio a cada auto y ustedes entran y se lo pueden Pueden hacer la transacción ahí, pero antes de llevarlo obviamente tienen que darnos su Tienen que pagarnos a nosotros, ahí le tenemos que dar los papeles y toda la secuencia Dale, 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 ok, ok Perfecto Cuánta gente que hay Che, que onda el hostil Chautito, chautito Cuando inaugura la canción Es filita Ahí está, por fin me veo negro la concha de mi madre Che, tenés la radio pegada a la mano, ruidate No, tranquilo, esta Ruidate, pégame Un tipo de negocio, viste No suelto el handy Señor, póngame algo más caro, por favor ¿Cómo? Que me ponga auto más caro, por favor, para comprar Opa, íbamos a traer más caro, pero dijimos no, en la city son todos medio pobres Vamos a tratar de... Oh, wey Si, es un pingo andante, mira el suelto de allá Ah, Eddy, después te tengo que pedir el precio de una contender, eh Un auto de 300, 400 Tráete un flore, gente ¿Cuál quieren, cuál quieren? Che, se pone, se pone Venga, lo vino Opa Eddy ¿Qué, qué? Dale, compa Después te consigo una contender que traemos Opa, se puso el conce, eh Me da ganas de hablar sana ¿Y, Nori? ¿Cómo va? Va de 10 esto La verdad que de... de 10, eh Estoy mirando Ya, bueno, los cochecitos Todavía no le pusieron precio igual Uh, what? No, compré uno No me la conté No me la conté que compré un auto sin querer No me la conté que compré un auto, compa No te la puedo creer ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste, boludo? Lo compraste sin querer Lo compré sin querer, pana Puto, deja de gritar Lo compré sin querer, pana La concha de tu madre Compré un auto sin querer Arregla tu chingadera, Frank Uh, nos desconocimos acá nomás No, 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 respeta Saltá, hijo de puta, saltá Es algo, gracias Ok No, no, autito compraron Entonces... Tranquilo, papatío Que, compañero, compré un auto Me quiero matar Me quiero matar Me pasó lo mismo Andá a probarlo, por lo menos Ay, qué onda Ay, gritar Compa, compré este auto de mierda Pero, hijo de puta Es tu mismo concesionario Es tu mismo dinero No pierdas ni nada Me lo regalas Ay, es verdad, es verdad Me acabo de acordar Se me abrió el cerebro, compañero Maestro, ya que no lo quieres Me lo regalas Te lo vendo, Rey A un precio accesible Dólares ¿Cuánto es accesible? 900.000, pana 20.000 tengo Sí, la pica Dame 23.000 21.000 Dame 27.000 Y te lo dejo a 7 cuotas de 100K Por mes Dámelo en 12.000 Y nada más Te pago yo 12.000 a vos Y vos te lo llevas No, no, no 15.000 a mí No, no, no 27.000 Vos a mí Después yo te devuelvo 12 Y me lo llevo yo No, no, no Yo te doy 10 Tú me devuelves 30 Me das el coche una semana Y te lo devuelvo Vamos a hacer una cosa Yo uso el coche Doy una vuelta a manzana Te doy 5 Otra vuelta a manzana Te doy otro 5 Después me da día a mí Y yo te lo doy de nuevo Perfecto, tenemos trato Trato Un placer hacer negocio con usted, caballero No, hombre Qué distinguido, caballero Aplausos, muchachos Aplausos, aplausos Aplausos, muchachos Se cerró nuestra primera venta Gracias, gracias Ruido, quilombo Vamos, cerramos la primera venta Creo que fue el primer cliente Gracias Meteremos a nuestro primer cliente, muchachos Primer cliente Buen negociador Qué buen negociador, carajo Gracias, gracias Primero, primero Lo negocio Segundo, segundo La mitad, dice Mi abuelo Presa De su libertad Mirá que rimita que tiene Vamos a empezar a dar las vueltas Dale, brother Vamos a dar la vuelta Porque acá Queremos que nuestro cliente Sepan que no somos cagadores Consulta ¿Los precios dónde están? Cómo me gusta mi trabajo, eh Encanta cerrar negocios Los precios creo que lo va a poner peluca Hay que esperarlo a él Ah, bueno, dale, dale, dale Perfecto Porque acá ya quieren comprar el blanco Ay, la madre me veo un blanquito ¿Dónde está, brother? ¿El brother? ¿Dónde está, brother? Si hay gente que me den el crédito Hay gente que me den el anjo Si hay gente que me den el anjo La primera vuelta manzana Muy bien, gracias, gracias A ver Uy, mentira No lo tengo, se me cayeron recién Ahora lo voy a buscar, eh No te preocupes Una mujer que aún es una niña No, tío, no es humo No me la conté Es que es tan fácil perder plata, boludo Muchacho, el auto eléctrico ¿Lo trajeron? No Che, qué linda nave, che Me la compré por accidente recién Compañero ¿Querés que te la venda? No, pásale No ando No ando buscando eso Ando buscando una 6x6 Che, a ver Voy a probar una cosa Pobrecito mierda, compa ¿Qué pasó? Yo lo veo bien, compa ¿Vos lo ves mal? Si Lo veo todo bollado acá Y rayado No se puede vender ¿Cómo? La verdad que yo no, compa Pero bueno Si, es Lola Si, yo la he conocido Che, brother Brother ¡Hala mierda! Estamos pegados ¿Qué pasó, Rey? Vení, vení acá afuera Vení Todo tranqui Eddie, vendeme Para que el hijo de puta Todavía no puso los presos De... 106.800 Levanto La BF estaría bueno comprarla, eh Che, ¿ya pusieron los precios? No, ojalá Es lo que estoy pidiendo Concha de la lola Ahí vengo muchacho Emily, disculpa la tardanza Dale, tranqui Una mujer Una mujer que aún es una niña Que se apretan los 17 a 1 Ah, no, es que bueno Fuera el Neona ya Frank, ponés los precios, hijo de puta Quieres comprar a la agencia acá Sí, sí No, 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 no Ahí está, ahí está Escucha, eh... Ahí yo le dije a la otra que le hiciera Ah, ok, ok Decime Eh... Y los precios están ahí publicados en la radio O sea, lo que quiera es aumentar el 20% Decime Perfecto Un banco Dale, vinita Eh, oi, oi, oi Pide esta bol que voy a comprar acá No me conté que se agarran Qué cosa de pancho Estamos un segundo, eh Ya te atiendo Estamos un segundo Che, ¿quién está poniendo los precios? Este La verdad es muchísimo mejor Eh, yo no estoy dando precios todavía No, no, no Este, ¿cómo se llama? La puta madre Eh... Marcus El establecimiento para los precios, no ¿Marcus, estás poniendo los precios? Sí, sí Ah, ponéle al chino aquel Está sumando el 20, ¿no? Decime el precio que tiene el sumo 20 Dale, que no me dan las manos, boludo Ok, dale Pa' yo le voy a ponerle el precio de la BF 400 Vamos al chinchino Una mujer que hago con eso Dale Que no haya volcá Mira el hombre Díganme esa radio si no, boludo Así puedo ver los precios Listo, la BF ya tiene precio Decime al chino Bien Sí, sí 55.200 una BF, compañero Ya se están quedando 58 el chino Ya, porque no puedo ver Ahora vamos por el 20% Sería 170.000 ¿De ahora? 69.600 69, dale, dale 69 Acordate que hay un descapotable y uno común, ¿no? Un salto, brother No, broker Dale Si, una preguntita Si, si, decime Eh, acá los vehículos que están acá, ¿están en el otro concesionario ahora o están suelos? No, el otro concesionario ya no existe Ya se arregla No, están 20% más, pero eso se va a arreglar dentro de poco Ah, bueno, bueno Creo, creo Una pregunta, compañero ¿Compran auto? ¿Cómo? ¿Compran auto? Eh, todavía no, pero yo calculo que ya para mañana vamos a comprar auto y vamos a... y ustedes también van a poder vender también sus autos ahí como en el Caboom, viste Ah, che Ah, si, si Así que eso sigue Pero, vamos Pero, vamos Cuando vendamos nuestro auto Va a salir 20% más también, ¿o no? Y... si lo vendés vos, vos le ponés precio vos Tampoco voy a negociar por vos, padre Vendés con lo que te digo Más o menos vos, no, Cordobetti Tengo 10 pesos Sí, sí, está entiendo Eh, amigo, ya está mi coche ¿Y las bicis dónde están? Sí, brother Pero vino otro apostor que apostó un poco más, Arley ¡Oh, maldita sea! Me dio 6 lucas Te doy 7 Pero él me dio 8, compañero Buah Te acabo... te acabo... te doy 9 Sí, pero me acaban de hablar por la... ¿Cómo? ¿Cómo me dice? Me dice que 15 acá, eh Por la cucaracha Bueno, creo que estoy fuera Gracias igual, eh Bien, caballero, cuando usted guste, estamos para eso Gracias No, no lo vi No, no lo vi No, no lo vi Decime que no ¿Qué pasa? Decime que no Y ya está Y mentime y saca No, brother ¿Cómo voy a estar en servicio? ¿Sos loco vos? Yo soy un mecánico Mecánico estrella Jamás estaría el pego ¿Cómo dice que va, señorita? Muy gracia Eh, sí ¿Has visto a Ryan? Eh... Sí, sí, sí Pareces un sapo, reina Con todo respeto Pareces un sapo Si tú eres fracito, así que cállate No, no lo vi Desapareció hace más o menos una hora, dos Bueno, gracias Va, no, dos no, una Voy a estar con los brazos, sí, por las dudas, abuelo Ya no... ¡Uyala! Esta chica es mecánica aquí de otro taller Porque la verdad que yo no la conozco ¿Cuál? ¿Qué tal? La que acaba de saludarte, hablarte, no sé Ah, está vestida de mecánica, ¿verdad, no? Señor A la verga No sé qué es Che, es normal que estén los autos así Una mujer que aún es una niña Che, qué kilo de humo de gente, eh Se pegó, se pegó, eh La secuencia A mí me rompo un poco las pelotas a hablar Y que se mezclen todas las voces Me da ganas de... De pegarle... A tus familiares No, no, no Escuchame, hermosa cara de caballo tenés, boludo Pero tenía que decir... ¡Posta! Bueno, mientras yo me vea negro estoy contento Uy, este camina como Pinguino, no me la conté ¿Qué hace Pinguino Rodríguez? Saca la plata y como que... Tiene encima de... Che, ¿hay alguien ahí segundeándote? Eh, no... Eh, no... Eh... ¿Todos? 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 Me faltan un par de autos pero no están anotados, estoy bien seguro La gran mayoría están... Eh, no se peguen acá, no se peguen acá Si, lo facha, que lo mío no te sale Mira mis pasos y vos querés bailar Mira mis pasos y vos querés bailar Bueno, cualquiera que esté interesado en cualquier tipo de vehículo nos habla a nosotros y... Caballero, ¿una pregunta? La escucho señorita ¿Me puede por favor explicar por qué está tan caro esa moto? ¿Esta qué? ¿Esto es un robo? ¿Está caro? ¿Está carísimo? Un robo total No, 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 esto no es un cago No es un cago, es una moto Es una moto que la fuimos a buscar con... Con dedicación No, me compré como dos autos Me compré una... No, me la conté que me volví a comprar un auto ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡No puedo ser tan pelotudo, compa! ¡No puedo ser tan pelotudo! ¡No sé ni que me compré! ¡Amigo, me fundí! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¡Me fundí, compa! ¡Me compré una ADF! ¡Por eso, por eso! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo en el storage! ¡Ven, ven! ¡No te la puedo creer! Hay que ver que lo compres, marico Porque, escucha, si lo compras Se devuelve el dinero a la vaina O sea, no pasa nada Simplemente guárdalo y... Igual me la pones en venta, ya No hay rollo O sea, no te quita dinero a ti nunca ¿Y el auto naranja que estaba acá? No lo guardé, eh Ya lo guardé, ya lo guardé, ya lo guardé Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto ¡Qué pelotudo que soy, amigo! ¡La concha de mi vieja! ¿Qué listo? ¿Qué cosa? ¡Los tíos, sí, sí, sí! Señor, señora ¿Usted trabaja acá? ¿Cómo? Actualmente no, pero... ¿Cuánto sale acá, macho? ¿Por qué estás hablando así? Ahí sale el precio Ah, ya Ya le van a poner el precio Esa es la que me falta que manden el... Caballego, me dejó hablando solo, eh Caballega, mil disculpas Pasa que crucé los brazos sin querer y me compré una moto ¿Usted sabe? Cosa de estúpido Espero que me entiendan Pues le comentaba que eso está muy caro Yo no... Como... Como... Como está tan caro esto... Es que no es nuestra culpa, es culpa de gobernación, viste Parece que hubo un poco de inflación y ahora los únicos precios normales son estos O sea, la única forma de que compre vehículo van a sacar porque el otro concesionario se roba, así que... O compra... O compra... ¿Usted me está diciendo que esto es un capitalismo? No, 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 no ¿Que usted es el dueño del curso? Yo no sé quién es Capi, señorita Lo único que digo Así que no sé qué es Cap... No, capitalismo Capitalismo, justo me trabé No sé quién es ese capitalismo Yo lo único que conozco es... A Macri Y me parece tremendo gato hijo de puta Pregunta, ¿en qué radio pasaron lo de los precios? Yo no sabé quién es Macri, eh Macri no Macri 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 no Yaga y Macri Oja, un gusto, eh Entiendo, entiendo Pues perfecto Perfecto señorita ¿Quién compró ese auto? Ojo con cruzados brazos señorita, eh Consejo de amigos No se preocupe, eh No se preocupe, eh ¿Quién es el dueño de acá este guapo? ¿Cuánto sale este fenómeno? ¿Qué pasa rey? ¿El dueño? Somos todos los que pusimos nuestro granito de arena para apartar ¿Eso es el dueño de la dueña? ¿Aquí dice? Acaba llegado ¿Cómo? El señor, ya se compraron el Sion este Si Bien No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada muchachos ¿Están pegados? ¿Estamos locos? Mirá cuántos somos Ojalá que cada uno de ustedes compre al menos 3 autos manga de ratones, eh Manga de ratones, compre ese 3 autos cada uno, eh ¿Cómo sale 120 esto? ¿Este es el que usted compró? No, digamos que lo compré sin querer Re compró, eh Compró, compró, listo, orti Si, eh... ¿Cómo, cómo? ¡Josemaria llegó! Pablo, ¿con quién no lo puedo comprarme ese auto? No sé, pero había... Che, la camioneta la tenía atrás ¿Ojo acá? ¿Quién quiere comprarme ese auto? ¿Cesado? Levante, levante las manos Una pregunta, brother ¿Qué hace, octubre? Quiero comprar que levante las manos ¿Cómo andamos? Una pregunta ¿Todo tranquilo? ¿Te apetece algún vehículo automotor, rey? Uy, escuché una voz de... ¿Tenés boogies? ¿Un qué? Boogie no, boogie ¿Ya querés que te muestren mis boobies, octubre? Eh... Boogie, boogie Sart Ah, no, no Ese no lo trajimos hoy, compas Pero si lo pediste lo podemos traer solo para ti, vos sabés ¿Cuánto tenemos estos vehículos en stock? Ya no va a llegar el stock dentro Bueno Dale, dale Ah, listo ¿Cómo va a volver a Andrés? ¿Puedo hacerle contrato por este? ¿Cuál era ese? ¿El boogie? Eh, bueno Listo ¿Cuál era el de las boobies? Eh... El boogie... No sé cuál es... No me acuerdo como se llama Pero es un boogie Es listo El boogie es el listo El boogie es el listo Uh, no me acuerdo Ese, ahí está Eh... ¿Listos? ¿Cómo? Escuchame Acá hay un auto Que fue comprado... Por error Hay que... Hacer mar... Fue comprado por error un auto, muchacho ¿Qué hacemos? Fue comprado un auto por error Sí, sí, sí ¿Qué hacemos? ¿Quién? ¿Quién? Acá un individuo compró un auto por error Bueno, que espere 24 horas ahora Es el castigo Acá me dicen por la cucaracha que... No va a tener que devolver el auto Pero no te vamos a devolver la plata Mentira, brother ¿Qué te pensás que somos? ¿Unos hijos de puta? ¿Acertaste? Somos unos hijos de puta No Un individuo al negocio Unos hijos de mil puta, brother Esperamos su próxima compra Gracias ¡Vuelve a prontos! No... Mentira, Rey Ahí vamos a ver cómo hacemos Para reembolsarte tu dinero ¿Cuál compraste? Es ese Carcacha móvil Uy, que no me diga que se compra en serio eso, ¿no? La puta madre Yo te compré una camioneta Ay, compa, hasta yo compré dos sin querer La concha de tu madre, boboepo Sí, sí Qué complicado Uy, amigo, el quilombo que va a hacer esto La puta que lo parió Uy, mirá, se compraron la Camacho No, esa la compró por error Qué linda te queda la Camacho, Octubre Te queda hermosa Muchachos, estamos haciendo tremendo negocio y todo por error, ¿eh? No, pero te queda hermosa, escuchame Me encanta este negocio, muchachos, ¿eh? Vienen todos y compran por error y me llenan los bolsillos Escuchame, tracción trasera, tracción delantera Tiene 4x4 automática Es apta para la nieve y para la arena Justo para vos ¿Qué no vas a andar en esto, Octubre? Para la montaña, para llevar a las chicas Si en Octubre recién estamos en invierno Cae nieve en Octubre, rey Y esta va perfecto para la nieve Qué bien te queda, te felicito la verdad ¿La Camacho? Habla con este sujeto que es de él La compré recién Así que pueden hacer negocio, muchachos Aplausos, aplausos, señores Claro que sí ¿Cuánta sale esta porquería? A una banda, me parece A una banda No, se compran el chino Vamos, 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 los pibes Quiero, quiero, quiero mi reembolso, mi reembolso La concha de tu madre No va a ir mal, me parece, muchachos No, no, jefe, no se le puede devolver ya Hay que quitarle los precios a los autos Para que la gente enfermita no haga Sí, no, yo también Le queda, le queda ¿Cómo estamos vendiendo, muchachos? Ya vendimos cinco autos en un minuto, repito Cinco autos en un minuto, muchachos Negoción Felicitaciones por su trabajo, muchachos Usted es el que canta buenardo El concesionario está haciendo un éxito, eh Un éxito No, es famoso, negro Dale, para sortear uno ahí, ¿no? Dale, para sortear un autito, ¿no? Yo la compré ¿Cómo, compa? Digo, ya que vendieron, no sé cuántos autos No sé, cantidad de récord de recaudación Corté No, no otra vez Dejen de gritar, la puta madre Capaz lo último, sale ahí un sorteíto Para los pibes que vinimos ahí medio cortina Uy, a ver No, dale, compañero Vamos a hacer un sorteo Dale un sorteíto ahí No, 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 no No, 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 no Si, si viene el récord loco ahí de recaudación Mira, tú, camisa marica, cállate la maldita boca No te estoy diciendo que no grites más, hijo de puta no entiendes si a ti te digo malparido me parece que se pudrió aprende a escuchar me parece que se pudrió yo no vi nada muchacho doy la espalda a cualquier tipo de problema en el concesionario por más que sea mío la picantea al Valderrama la picantea lindo 70.000 y ni siquiera pasa nada tranqui panqui chicos pregunta negro me zafaron me sacaron el dinero del banco cabio gato a mi me sacaron 111.000 ay me encanta mi trabajo muchachos me encanta mi trabajo no negro si 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 el autito a la canasta hay devoluciones verdad si si con panama que hay que hay que esperar un poco si tienes los precios de las autos que la gente está muy imbécil gente amorfa incluyéndome a mí muchachos que yo siendo el trabajador acá compré dos autos para accidente y si más no estaba 140.000 me quiero cortar la happy ¿qué? ¿cuánto sale el dominator? ¿el dominator? se están cagando de tiro ¿no? si dominator a ver que lo busco lo busco lo busco lo busco lo busco ahorita no está hablando de ni un cura ni un sultano che ¿dónde estás? el que me preguntó lo del coso ok bueno ya que lo tengo voy a dar una vueltica no 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 después se daña y... no 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 me acuerdo si si no no ganó 111.000 dólares no mire y me lo venden sucio no no es que... y ¿cómo se llama usted? mi nombre es Jaden brother no me la conté que vos sos Jaden smith Algo para seguir ¿Cuánto me pagan por limpiarlo? Mirá, si lo limpiaste Vamos a cobrar 5 lucas Porque este establecimiento es privado Nadie puede trabajar acá Sin rendir un porcentaje a nosotros Así que serían unos 3.000 caballero Tome Muchas gracias Rey Espere que lo dé su vuelto ¿Quién compra la mierda? Ahí tiene su vuelto Rey Yo, mire, negro Y me robaron 111.000 con ese No gritan, si están hablando Entre ustedes susurren, porfa Múntate, múntate Que quilombo, amigo No se come ninguna Muchachos ¿Alguien tiene algo para comer, para tomar? Te pregunto a vos Que vos tenés pinta de que tenés ahí en el bolsillo Upa, te pusiste la 27, brother ¿Para tomar tenés? Esa no más tenía, para tomar Pero me diste Ah, sí, me diste, me diste Yo sé que no me habías dado Upa Muchas gracias Y el Alfano Rey Te pusiste la 23 Estoy a TR para atender, copa Ey, ese auto 800 lucas, gato Vámonos, pibe Che, October Vení que te voy a contar un secreto Vení Che, que bueno que ¿Qué onda con vos, gato? ¿Qué onda con vos? Hijo de... Te andás haciendo un peor a la concha a tu madre Andás haciéndote un peor a con alguien de tu tamaño Javier Te ayúdame, perdón, gato Te ayúdame, perdón, gato Te quiero mucho Está bien, gato Te voy a dejar pasar porque sos cliente 3 Ya vas a comprarte una camacho al primer día Si no, si no compras mañana otra Te fusilo, gato Bueno, dale, dale Está bien, está bien Tomatela, gato Tomatela, que te recabio Hijo de puta ¿Te gusta mi nuevo poder? Está bueno, está bueno Era de ti, la auto Ya metí los autos que la gente mongólica compró Es de Bali, mi jefe Jamás extorsionaría a un cliente estrella Si me disculpa voy a seguir trabajando en mi excelente estado Dale, dale, dale Dale, tú puedes ¿Te sabías de esa, Oktober? Sí, 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 sí Lo sabía, lo sabía Ah, está bien, está bien Uy, ¿y esto qué onda? Uy, está resiteado, qué onda Tira piña Uy, sí, sargento ¿Qué está haciendo, Frank? Uy, se para de mano con el aire Está loco Hola Señor ¿Cómo va, caballero? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Eh, usted es Bobby Jackson Sí ¿Cómo le va? Yo soy el mismísimo Eddie, el de la venta de dinero, jefe Ah, cómo le va Mire cómo me fue con la venta de dinero Pude abrir mi propio concesionario a base de dinero rico Eso venía a ver Acá es la exposición de autos Sí, sí, acá se venden autos, compañero Cualquier auto que usted quiera Que usted vea por acá Está a la venta Decime Bueno Bueno, voy a mirar y cualquier cosa le digo Perfecto, jefe Zully Entiendo, es por ejemplo Te vendí todo eso ¿A dónde va? ¿A dónde se controla? Al pozo total Se podrá probar la línea Al pozo ciego Che Eh, vengan para acá Muchachos, pongan un poco más de autos Que ustedes, yo no puedo porque no tengo Dale Yo ahora pongo No funciona el pad de mail Todo, 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 mano Es una pregunta, señor Sí, sí Uy, acaba de que me sale el foro, Rey, perdón Mira, brother ¿Qué pasa, Rey? Tengo por la BF400 Tengo mala noticia Si, podrás probar más De siempre Estoy aquí en la casa de Juan Tratando de alquilar una lancha Sí Juan, no estás más aquí Nooo, ¿en serio? Eh, chicos, una pregunta No me la conté que no está el Juan Si alguien quiere probar un momentito ¿Cómo lo hacemos? No está Juan, man ¿Y qué onda entonces ahora? Ahí mismo tienes un botón que dice Drive, Drive Stock, ¿no? Por toda la ciudad Vamos a tener que buscarlo, compa La concha es madre Igual le sacamos un rico provecho a Juan, eh Creo que somos los que mejor provecho le sacamos Che, puta madre Perfecto, perrito, perfecto No pasa nada, no pasa nada Loco, un tropezón Burrito colorado, decía mi abuelo Así que... Yo te voy a estar laburando En el Conce, en un rato me desocupo Y hacemos la reunión con esos chaboncitos que nos hablaron hoy Ahí está Vale, perro Hablando de eso ¿Cómo lo agendé, gente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo agendé el de hoy? Ah, Travis Travis ¿Cómo hiciste para sacarle los precios Sin necesidad de guardarlos de nuevo? Soy un tipo de negocio, compa, olvídate Uy, es verdad, ¿le puedo borrar un mensaje? No pasa menos Es de número Prevado Me invadirá Me invadirá Los de traje son los que trabajan acá, traje negro Claro, mire, tenemos una BF a 55.200 No, 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 yo hablo de la C90, algo de eso Llegando al parque en la C90 Esa actualmente no la tenemos actualmente No, 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 va a estar, va a estar acá Miren, miren, miren Miren, dime, brother, tú te compraste la BF 400 No, no, están probándola No, bro, estoy testeándola, ¿para qué? Uy, bien ahí, bien ahí Buena, buena El pibe ¿A cuál? ¿A esta moto? Sí, sí, dígame cuál es Pero no puede subirse ahí, tiene que venir conmigo Ah, bueno Venga, por favor ¿Cuál sería, Bobby? Y hay alguna motito de más o menos de 50 lucas ¿Hay? Tenemos la BF a 55 ¿Y hay otra? Aparte esa O 60 lucas O 70 lucas, algo así Uy, se me vieron más tanto el pito Claro El show está en 111 A la verga, ¿pero subieron todos o qué? Está más caro que el anterior ¿Qué pasó? Mira, está pasando gente por aquí lanzando tiros y mierda, ¿eh? Por ahora es la ola que tenemos Pero vamos a tener todo el... ¿Al local? No sé si al local, pero están echando tiros Ignórenlo lo más que puedan Si lanzan hacia el local, ahí se avisan Pero no creo que hagan eso Usted puede ser el que yo le dije que se parecía a un superhéroe de una película Si, señor Estacionarle acá, yo le tomo los datos y vamos para adentro Y comprártela acá, Macho Rey Puta madre, me dice que la BF no está, ¿alguien la compró? Eh, no, la BF la di para que alguien la probara Ya viene, ya viene en camino ¿La compró? Ah, por eso, dale, mejor ya entonces Porque uno la quiere probar también Dale, dale, yo se la dejo para Perfecto, perfecto Perfecto ¿Qué pasa, Nori? Ahogando las penas Ahogando las penas y desahogando el pene, decía mi abuelo Dos años tenía yo Estoy haciendo... Dos años tenía yo ¿Y te acordás? Que memoria que tenés querido, eh Y fue un trauma psicológico que me va a acompañar hasta el resto de mi vida Estoy haciendo una foto para el Insta, ¿viste? Oh, el verdadero ángel de Charly, Rey Olvidate Mirá, mirá el Nori ¿Esta lindo este? Esta flama, ah Me gusta el arte Todo tipo de arte Todo tipo de arte Tranqui, bro, tengo las piernas más limpias que mis antecedentes, Rey Y bueno, pero no pesás pluma, querido, la concha de tu hermana La verdad, la verdad, pero bueno, si está tan tuñado, se tiene que bancar un peso Luma Escuchame, ¿vehículos así no van a vender? Este es nacional Sí, 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 sí Pregúntanos ahí todavía para... Nada más que cada vehículo lo tenemos que ir a buscar y traerlo acá y guardarlo en el stock, ¿entendés? Eh, no, todavía no Pronto, pronto lo hacemos Ok, ok Exacto O sea, si vos me lo pediste, lo traigo Claro, entiendo Eh, ¿alguien acá vendé? ¿Cómo decís, Rey? ¿Qué querés, Falopa? ¿Qué querés, Merca? ¿Qué querés? No, no Eh, quería consultar por si yo puedo dejar un autito mío o algo de eso Eh, sé, eso se va a poder, pero a partir de mañana o pasado Se va a estar avisando por anuncio seguramente Bueno, y noten uno por menos 50 acá un autito acá o algo Eh, creo que hay, eh Vení, vení conmigo, eh Para que me voy a fijar, para que me voy a fijar, para que me voy a fijar El Premier, la Brawler El Premier, la Brawler Que te sale, creo que 60 y algo por ahí Perfecto Y... ¿Y este cuándo está? ¿Cuál? Este ¿Qué ves? Este de acá, una naranjita Uh, ese creo que está como 140 y algo por ahí Pasa que... Bueno Tengo problemas de ojo, viste, y no lo estoy viendo yo en este momento Ah, bueno, bueno Igual yo no lo voy a cobro, viste Ah, dale, dale Cuando cobre o avisa, compa Ah, otra cosa Lo podés probar antes de comprarlo, compañero Así que vos sabés, Turro Ah, perfecto Si te gusta la nave Hablá con el que se encarga Que es aquel, el de sombrerito Y lo probás Lo podés probar Perfecto Perfecto ¿Y lo puedo comprobar si no compro? Comproba Si, si, si Puedo probarlo si no compras Si no te gusta Si no te gusta Porque no me la pasaron justo esa Bueno, pasa que plata Pero en la que hacía algo mal Olvídate que... Te cae la multa de ti vida, princesota Póngalo bajito Puedo probarlo Puedo probarlo Que me caiga, no hay problema Perfecto, perfecto 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 Hablá con aquel, mirá Voy a guardar la bebé ¿Dónde está? Copi No, no, no Fíjate, está Willy Wonka allá Sí, sí, huele ¿Qué pasó? Che, ¿cómo es el tema para que prueben los autos? Está lleno de gente ¿Cómo? No, no tengo un mango, boludo Para que prueben los autos es donde dice... No me acuerdo qué En la última opción de todas Pero tienen... Tienen que antes guardar el auto para poder sacarlo Ah, bien, bien Cae la tarde Y yo pateo Hacia la villa Comí Que te comí Tiene tuning Está autito, mané Darío, vos si querés Qué velocidad agarra esta motocicleta Y esto pasa que está medio quilombo gente Porque lo hicimos todo Pero para mañana ya seguro va a estar la lista de los precios Va a estar todo más ordenado Ahora no estamos entendiendo nada Y además un error es que se compren con la gente Tipo la gente cuando habla todo hacen esto Piqui se cruza en el brazo ¿Saben si la Hakucho esta es tuneable? Eh... Todas son tuneables creo Solamente se le puede cambiar el color Color y poco más ¿Qué hace Pancho? Pancho, Pancho, Pancho ¿Qué onda los chompa? Hola, hola ¿Se puede vender, señor? ¿Llenan bastante o cómo es la sequencia? Sí, sí, sí Son tan piolas Zapan, Dios A ver, pasamos uno Pará, pará, pará Vamos a ese negocio Vos me das Tres Pancho Y yo te doy una Hakucho Dale, de una Bobby No, no, no ¿Pero qué te pensás que soy pelotudo? Rey Te doy cuatro Pancho Y me das dos Hakucho Ah, bueno Mmm... Me parece un negocio Bueno Diferente Y buenísimo Vamos a hacer una cosa Dame diez Pancho Gracias, eh Muy amable Y yo te doy el concesionario entero con papel y todo Maestro, ¿tienes algo para tomar? Bueno, yo te doy el carrito con cincuenta Pancho ¿Tienes algo para tomar? Y me das un Lamborghini Perfecto, perfecto Tengo Pancho ¿Alguien tiene algo para tomar, por favor? Yo le doy, yo le doy Si me descuenta diez lucas la moto No me la conté El jefe está al lado, no se puede ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No se puede, le dije Eso me huele a despido y contrato de mí, eh Eh, voy a dar para que... Elija, ¿es la moto o subida? No, no No... La moto No me la conté No me la conté Tengo que morir, me muero Antes de perder una moto Dale, dale, dale Ay, qué bonita Mire, señor Usted es el dueño de la concesionaria, ¿no? El mismísimo jefe ¿Qué? ¿En qué puedo servirle? Como usted es el dueño y me deja vender Le voy a agregar un pancho Insta Vamos a hacer esto Usted sabe Vos me das diecisiete pancho Y yo te doy Sí Un abrazo Uy, esa es muy buena, eh Si acá mi amigo experto en negocios sabe que yo Siempre fui correcto para los negocios Todo tipo de negocios Le doy diez salchichas Y... Me da un abrazo Mirá, mirá, mirá Vamos a hacer la secuencia así Cortamos ahí Vos me das Tu cajoncito Esa máquina de pancho Sí Yo te doy La llanta de una hakuchou Y una hakuchou Sin chanta Uy, se me trago el pan Una hakuchou Sin llanta Y una llanta de hakuchou ¿Qué te parece? El huevito Me parece un buen negocio Me parece un muy buen negocio Eso sí La vas a tener que poner vos Sí, sí, sí No sea problema 8K400 Perfecto, perfecto Ahora dame la hakuchou Y yo te doy los panchos Creo que Creo que al revés Pero bueno No, no Yo sé muy bien Lo que ofrecí, compañero A ver, a ver Si saco una hakuchou De los panchos A ver, fijate Sin contar la hakuchou Me encanta mi trapa Bueno, señor ¿Me vende un panchito? Pasa que hay mucho quilombo Esto no estoy entendiendo nada ¿El precio del premier? El premier está, ya te digo 18k ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tienen 18k 18k Che boludo, yo no puedo poner auto Uy, che Uy, che Y ya A mi no me deja verlo de nuevo Pero bueno No, no Ok Que raro Eh, Rasta Porfa, pendiente ahí De que llegue el de la hakuchou Porfa Ok, perfecto Ese es un tema Si... Ponerle que tiene un incidente Escuchen Si van a hacer el... El test drive Tiene que dejar todos sus datos Y una garantía Mínimo No se olviden de eso Si, señor ¿Le gusto? ¿Y cómo va, Marco? Se te ve manejándolo bastante bien, eh? Bastante rápido Y... Estoy... Estoy en mi salsa, querido Jaja, viene ahí, compa Yo no estoy entendiendo nada, la verdad Escuchame, voy a... Para mañana voy a tener todo armado ya Para poder hacer reventa de vehículos Nos traen el auto Se lo compramos a un precio... Pará, vení a la oficina Vení, vení, vení Dale ¿A esta o a la que está más para allá? Bueno... Una entradera de plata extra va a ser Comprar el auto que la gente quiera vender Se los compramos un 30% menos Y después de eso le decimos Vamos... Ese 30 más el 20 de ganancia Y chau, cogemos gente ¿Me entendés? Olvidate, olvidate Perfecto Suponete, una persona quiere vender una BF400 Sí Sí Sí, sí, entiendo No te estoy escuchando, eh Habla, habla Te escucho... PM319 ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, ahora sí Lo último que escuché fue la de la BF400 Bueno, suponete que nosotros la BF400 en el cargamento la compramos 45.000, ¿no? Sí No me equivoco Sí, sí Bueno, viene una persona que la quiere revender Se la compro a 32 y la revendo a 55 Y chau, le gané plata Perfecto Por ahí también está la viveza del vendedor Perfecto, sí, 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 entiendo Vamos a ganar fija una banda de plata, sí Está familia, vamos a ganar plata, ¿eh? Está familia, la venta de autos más confiables de la zona Perfecto Hay uno que ya mañana me dijo que va a traer tres autos que quiere vender y quiere ver qué autos se puede llevar por eso Perfecto, perfecto Lo que podemos hacer es, del cargamento, traer un montón de autos y no hace falta exhibir todos Exacto, exacto, cuando estemos al pedo después, en vez de... Después de la mañana voy a hacer la máquina de traer autos Claro, exacto, y encima que está cerca el cosito, boludo Por eso se ha ganado más, uno se tiene ganado Lo que sí que sí, tienen que ser mínimo dos, porque uno se tiene que quedar, ¿entendés? Ahí la secuencia ¿De cuál? Así que... Vamos, voy a meter a fuego con esto Me va a estar acá en cargado Sí, sí, es que demasiada plata la que se gana Hoy solamente con lo que vendió cada uno, ya... Una banda de plata Sí, para que no se compre un traste Igual ya anoté todo y anoté los datos de todo Voy a armar el... Ok, ¿y quién vendió? Yo la verdad no me fijé quién vendió Eh, yo... Eh... La primera la había vendido yo, ¿no? Creo que sí Yo vendí una Camacho a ciento... Soscientos y pico Anoté todo ahí en la red ¿Y qué pasó con los que compraron por accidente? ¿Se les devolvió la plata? No, yo se les devolvió, ya está, ya está Ah, bueno, bueno Bueno, dale Listo, vamos a seguir Yo voy ahí inspeccionando la movida Acordate de anotar lo que vendés y eso, ¿viste? Y a cuánto, más que nada a cuánto para no... Sí, sí, para sacar el viviente ¿No deberíamos tener como una planilla en común para cuando se vende un auto no tarde y todo eso? Eh, sí, sí Sí, sí Ya para mañana vamos a tener todo porque, viste, ahora nos agarró todo medio rápido Para mañana ya hay precio, lista con precio y todo ese móvil Cualquier cosa, yo me llevo bien con el Excel, cualquier cosa me avisan Ahí está Eh, su nombre, apellido Claro Su número telefónico y su firma, porfa ¿Sabes lo que deberíamos hacer después, Edi? ¿Qué, compa? Sí Ah, estás acá al lado Y superar todo lo que más podamos y ya tenemos stock Claro, claro, eso es lo que estábamos hablando justamente recién con Marco Y ahí al... ¿Cómo se dice? A la fábrica A la fábrica y agarrar todos los que podamos Todos los que podamos lo agarramos Sí, sí Igual no es... Ahora, lo que yo no entiendo La plata para comprarlos tampoco es infinita, viste, así que... Eso, eso te quería preguntar ¿Cómo ves eso? Eso es lo que no entiendo Y los fondos los puedo ver solo yo Ah, ok, ok, bueno, dale Listo Pero no hay tanto, tanto Así que dependemos de comprar Para ir reponiendo Yo, si querés, en la tablet después Si vos me decís, por ejemplo, no sé, los fondos que hay Sí Yo armo todo, pero elí hit Entonces la gente cuando saca uno Sí Lo anota ahí y automáticamente baja Y si vende uno, automáticamente sube y se queda en común, ¿me entendés? Claro, por eso Después lo que vamos a hacer nosotros va a ser Agregarte ahí al grupo de Discord Así tenemos una reunioncita de eso O hablas con Marco, viste, y ahí se van arreglando Porque los veo a ustedes con potencia para manejar esta vaina No quiero apretar Pues sí, yo me llevo bastante bien, viste, por eso que Perfecto, perfecto Por eso te digo, por eso te digo Hacemos esa secuencia y todo piola Lo único que se necesita es prolijidad o que simplemente la vuelquen en algún lugar todos Y de última en la foto la información la vamos volcando Para que no se hagan cagadas, viste Claro, y más que nada organizarnos para ver quién vendió y eso, viste Porque... 560 millones Sí, sí, esta de acá, la que nosotros nos vemos, acá hay una camioneta A la mierda Bien Bueno, eso, compa Hay que hacer toda la movida bien piola Dale, listo Yo la preparo ahí de última con Marcus y le muestro lo que se me ocurre Que la tengo ahí bastante clarita con eso Dale Oh, estás en la B Me pintó el bostezo Sí, Bobby Tranquil Sí, le quería preguntar una cosa a Eddie Mira, dime Bobby Eh, me puede pasar su número de teléfono y después le quiero hacer una pregunta más personal Obviamente, yo lo tengo al suyo igual, eh Creo que lo tiene ya No, creo que lo había anotado usted nada más, yo no lo tengo Eh... Mándeme un mensajito, a ver ¿Cómo le va, señor? Lo felicito por no haber un prevenimiento, eh La verdad, muy bueno, una muy buena idea, la verdad La verdad que sí, jefe Gracias al de arriba, vos sabés, estamos bendecidos, rey Gracias al señor de arriba, el todopoderoso, todopoderoso Señor de los cielos, príncipe Caspian, vos sabés que sí, rey Amado Correa, Aurelio Casillas, el señor de los cielos, temporada 5, se muere en el final Amado vudú, perro, amado vudú Che, no te tengo, Bobby Jackson Ah, viste Qué raro, yo me acuerdo que te había agendado Muy raro, sos que te vengo ¿Tenés algún mecánico? ¿Ready ahora para realizar un auto? ¿Tenés algún mecánico? ¿Ready ahora para realizar un auto? Un abrazo a mi número, Bobby, Bobby McClough 732-2177 732-2177 732-2177 ¿Listo líder supremo? Ahí le mandé mensaje Llegó ¿Cómo es el tema de los autos usados? Perfecto, Bobby Esponja Estamos todos, todo el día Mejor dicho, comprarlos Ah, bueno, listo, 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 listo La madre que lo parió ¿Comes? ¿Provolta de Ashley 이해? No, no, no ¿Qué pases? No, no, qué pases jugar al Clash Royale te digo Le estoy dando ¿No me la conté que nunca jugué ese jueguito? Qué, qué onda ese jueguito, compa Ya te dije, un día que tu estás cagándote, que tenés mucha diarrea, entrale, que estás bueno el jueguito Lo voy a hacer, lo voy a hacer, brother Tres, cuatro minutitos por partida Es un cachito, un ratito Una vez que le agarrás la mano a las cartas que las conocés, ya está Sí, sí ¿Y qué onda? Al final no está lo de la herramienta de tuning, ¿no? No No me la conté Faltan los sopletes y todo Ok, ok No podemos pintar, nada, nada Voy a ser mamá Te mamea la tanga, no te creas vos tan langa ¿Qué onda los pibes? ¿Qué onda los panchos? ¿Sale ese pancho sin pan? ¿Pri con pri? ¿Sale ese salchipapi? Che, creo que diez panchos me quedo corto Se regala el pibes acá Haceme lo que pueda, estoy cagado de hambre Necesito comer algo, lo que sea A mí no se me hace demasiado Che, me están diciendo De los indicantes de los pancheros Que son cinco por persona Ah, tiene corte Sí, está racionando ahí Sí, sí, sí Está, bien Yo el otro día rompé veinte igual, ¿eh, bro? Está bien, hacemos Ah, capaz que no le habrán informado a mi compañero Va a tener que ir a cargar el carrito Quiere atender a todos O sea, que te venden a veinte, boludo, vamos a comprarle Comprá a la gente laburante Que está acá Yo porque no saco los cabezas, boludo Los quiero vender baratos y tranca No, vos tenés que vender más caros Porque están muy baratos, loco Te lo dicen todo el mundo Es verdad, es verdad Lo decimos nosotros ¿Cuánto está el pancho, compa? No me girate ninguno todavía No sé si están ricos o no, ¿eh? Ocho dólares Perfecto Que, pasame un pancho, compa Que quiero ver si están piola Sí, sí, a usted le doy Porque me está permitiendo venir acá, ¿eh? Girame ese chompa Ah, bueno Síntalo ¿Qué le va a echar? ¿Cómo le va a echar? Le voy a echar amor, compresión y ternura Con una pizca de sentimiento, por favor Bueno, con amor, básicamente Claro, una pizca de felicidad Pero las tres palabras que dijiste son sentimientos Claro, por eso quise decir de felicidad Viste, se me chupote Disculpa, compa Disculpa, señor francés Ah, te veía que estabas Como la pancho Me cago de hambre Me muero acá Me desmayo acá enfrente del carrito Me vas a tener que llevar a vos al hospital, ¿eh? Tenés papa, no me imagino Lluvia Yo no, brother Yo soy huérfano No tengo papa Pero por lo menos Tengo una mamá Que fue mamá y papá al mismo tiempo, rey De una Eso es lo más importante Más vale que sí, líder Mamá luchona Mamá luchona Mamá luchona, le digo yo Porque soy una gordita de mi puta No, no, no No, no No, 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 no, no No me giraste mal, Pancho, ¿eh? Ahí está Ahí se lo pase, señor Bueno No me llegó, compa Yo soy George Bush Está la fila aquí para comprar unos panchitos No me la conté que tal va a estar Yo quiero comprar aquí unos panchitos, ¿eh? ¿Le llegó? No, brother, no me llegó, la verdad Es porque está muy lejos, porque está muy lejos acá Venga pa' acá, venga pa' acá Venga pa' acá, venga pa' acá, a ver A ver acá Girame se echó un palón, pa' Rey Eh, como le ha ido a todo aquí Yo quiero comprar unos panchitos, ¿eh? Yo quiero comprar unos panchitos aquí Ahora sí Quiero que me lo degusten enfrente mí Uh, pará que ahora estoy recontra, remilleno, Rey Uh, bueno, bueno, bueno Pero para pros te voy a decir si están ricos o no De una, de una ¿Cómo le va, caballero? ¿Le apetece comprarse en vez de un pancho? ¿Por qué en vez de comprarse boludeces como un pancho que nadie necesita? Mira, guarda esa platita y se compra un rico automóvil Eh, pero la verdad es que yo fui a preguntar aquí recién por los automóviles ¿Y? ¿Usted sabe? ¿Qué le pareció? Sí, la verdad es que La verdad es que no tenía ni de los autos que yo estaba buscando ¿Cuál está buscando, jefe? Usted me dice y yo se lo traigo por encargo de una Mire, yo estaba buscando Eh, por favor, apague la música Creo que sube el auto, brother Vamos por acá Eh, pinche pendejo Apague la pinche música Muchas gracias Ah, si lo dejaste bien pillo Usted sabe, usted sabe cómo se mueven nosotros Sí, mire Aguante por un ratito que lo estoy preparando, eh Yo estaba buscando una motisco que sea un poquito piola Como una Fagio, pero como una Sánchez Ah, una BF No, la pinche BF la tienen todos los pinches pendejos La he visto muchas veces Está re quemada la BF, compañero Yo estoy buscando algo que sea como Como que sea natural Pero que sea rápida Exacto, exacto Exacto, Oliver Bueno, nosotros te vamos a conseguir alguna bien rápida y bien baratita Eso es lo que vos me querés decir, ¿no? No, no, yo no quiero rápida, lo rápido Para mí es otra cosa Yo me puedo escapar con cualquier cosa Ah, la mierda Usted es un maleante, entonces No, no soy un maleante Pero la verdad es que yo no estoy buscando algo para escaparme Ok, ok Entonces le recomiendo un triciclo infantil ¿Qué le parece, jefe? Le va, le va a parar a usted Yo me imagino que usted en ese flash Sí, yo me escapo hasta con una bici Así que con cualquier cosa usted me dice A la mierda Algo que tiene como un triciclo así como con uno Ahí están los 10, Panchito ¿Qué le va a echar? Triciclo con nitro No se diga más, jefe Para mañana usted va a tener un triciclo motorizado justo en esa puerta ¿Me escucha? Ah, bueno Dígame que me dice a mí Yo vengo al tiro Pero más le vale que lo compre y no me deje como un papafrita esperando Y depende de que lo compre Usted sabe dónde somos nosotros No, la verdad no, porque no lo conozco, jefe ¿Dónde son ustedes? Sí, yo soy de ahí, del barrio bajo ahí Del Isai Ahí yo no tengo mucha platica Pero... ¿Cuánto está el cielo blanco? No, yo la verdad no tengo mucha de barrio bajo, viste Yo vivo ahí por barrio alto Abra bien los brazos Yo soy de la High Society, ¿bien? ¿Vio? ¿Qué no? High Society no se conoce nada con los barrios bajos Pero yo le bongo Perfecto, perfecto Yo soy allá de las colinas, viste La High Society, rey Yo soy un cheto hijo de mil putas Ah, bueno, bueno Yo le estaba comentando ahí Que yo me voy a ir Perfecto, perfecto, jefe Espero que se pueda cuidar, ¿eh? Te dice que están peligrosos los barrios bajos ¿Pueden ser? No, nunca le he dicho eso, pero yo no le tengo miedo a nada Mi Paypal es... Claro, claro Chucha la wea Chucha la wea Ah, weón Chucha la wea Chucha la wea Chucha la wea, weón Yo no tengo miedo a nada por la pinche puta weona Pero vos no eres mexicano, compadre No, como que yo voy a ser mexicano Ser mexicano es como ser... Es como que le diga japonés a un coreano Claro Entiendo, entiendo O sea, vos serías un chino entonces No, yo soy un chino Es como en el chino Yo soy chileno Que lo disfruten Ah, vos sos chileno Chile queda cerca de Rusia ¿O no? El panchito no tiene Que voy a ir con valor Que al lado de... Al lado de... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ah, me gusta ese sitio Dicen que hay... Hay rica sopa Bueno, escuchame ¿Cómo es tu nombre, jefe? ¿Alguien más quiere pancho? El mío es el vato El vato Perfecto, el vato Dale, ¿cuánto quieren? ¿Va todo bien con usted entonces? Están 20 de la hora Claro, todo le viene Vato Va todavía a esperarme Porque mañana le doy un contrato No, bueno Yo estoy trabajando Bastante bien en el tequilala No, no Igual jamás lo contrataría Es de azul una rima Usted piensa que va a contratar Un cara de maleate como usted Me va a robar todo lo que tengo En la caja fuerte, vato Y bueno Con todo respeto De eso De eso se basa la confianza No por tener tatuaje Le van a dar trabajo No, pero yo sí Yo soy súper racista A mí le disculpa Pero yo si bien un negro Con cara tatuada No lo atiendo Pero ni en pedo, jefe Y bueno Esa es cosa de quién Exacto, exacto Exacto A eso no lo define La cosa que se mueven Exacto, exacto, exacto Bueno, vato Va todo bien por acá Nos vemos en un rato Tutum Bueno Bueno, bueno Creo que te ayudó a cocinar Un poquito, poquito Vato, vete que viene el bote A ver, vamos a ver acá Mientras vos me evite Ando en pija porque ando en bata Y a flote Eh, señor No vemos cuánto Bueno Venga, venga para acá Que se lo entró Ah, los autos baratitos Los autos Nueve millones una moto Sí, sí, como yo 10 millones una moto 9 millones una motito Ah, los autos Barato, barato, barato ¿Cuál, cuál? Este, este No, no Tengo problema de ojito Rey, no lo estaría viendo ¿Vos lo ves? 100 y algo, sí, sí ¿El vehículo blanco? ¿Cuál es? Es el Sun Classic ¿Cuánto está? Sun Classic Ya te digo el precio Que son 106.000 está Ahí está, vio, le dije ¿Cuánto está? 106.000 Es que es una reliquia Sí, sí Además, miralo Está cero, cero, papi Cero, cero Mierda, este hombre Se murió aquí Está bien, lo sé No se hizo de noche No me la conté Con el precio Con el precio Quiere probarlo, señor Lo quiere probar No me la conté No me la conté Bueno, espera un segundo Pero si lo prueba, tapiola O sea, se va a enamorar A ver, a ver si me lo compro, ¿no? Escuchame, acuérdate que antes que lo pruebe Tenía que tomarle los datos Y la garantía Sí, sí, ahora se va La garantía son mil dólares En el caso de que el vehículo No tiene ningún daño Se le devuelve Sí, para la garantía del auto Tomale ahí una foto del DNI Sí Y... Pero si es una... Es mil dólares de garantía Ah, perfecto, perfecto Sí, 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 sí En el caso de que el auto no se rompe Se le devuelve los mil dólares Si se rompe el auto Usted queda de los mil dólares Sí, perfecto La tiene reclar al barco Encima es barco O sea, en la vida real La hubiera de vender arco O sea, se ve bien Olvídate que la tiene reclar ¿Este es el chino? Sí ¿Señor? Este tiene un precio... ¿Señor? No, no, no Vende acá Ay, son todos iguales Me cago una No, no, este tiene un precio Es 69.600 No, y no hay rebejita ¿Qué onda, mi amor? Che, ¿la BF está a la venta? Sí, que... 55.200 Ah, ok No me aparece el precio por eso Está... Es como que no está Pero no está ahí Está, tenés que sacarla de nuevo Ok, ok Pero vos la ves ahí, ¿no? Yo la veo acá adentro, ¿eh? Sí, sí, sí Pero porque está mal Venga, señor Que le tomo los datos, por favor No, yo los veo de traje Y pienso que son Pero no son Adiós Que sea pura Kendrick Me es burro ¿Qué pasa, señorita? Estoy esperando para probar este auto Compa Y el chabón Que me lo voy a dar No sé dónde está Bueno, ahí me encaro yo Nada, le voy a ir Kendrick, me lo escucha No me la corté Por ser Contar Uy, no me contaron lo de lavar Casi no me lo escucha No me la corté No me la corté No me la corté No me la corté ¿Qué pasa? No me la corté No me la corté dale hey vato como dices que va vato que vamos con el fame of shame esto esta chido esta chido que pasa rey algún autito que apetezca muchachos si me lo regala cualquiera te regalo este mira este este mero este que esta aca compa como va rey todo tranquilo por seguro venga quiero hablar con usted en privado perfecto rey esa es tu oficina vente vente compa que no lo escucho veni para aca esa es tu oficina mira lo que se escucha aca padre aca no andamos con uuh a la mierda concha la lora estoy escuchando una tirolesa ese es don omar y bad bunny no? no perro vos soy ignorante esa es la mona lisa y tinelli aaa ese es el mismisimo tinelli no se si lo conoce que pasa jefe que se le apetece escúchame compa la puta madre están hablando muy fuerte sus compas concha la lora no entro aca eh no estaria entrando en realidad como en toda concesionaria deberiamos ir con el que quiere probar el auto se te escucha medio despacio rey pero te entendí y si lo vamos a estar haciendo a partir de mañana jefe a partir de mañana usted viene con cualquier auto que usted quiera vendernos nosotros se lo compramos obviamente a un precio que nos convenga a los dos y lo ponemos a la venta aca en el local y salimos ganando a los dos bueno y tuning ustedes se les hacen? si si aca al lado pero eso también seguramente a partir de mañana porque hoy pedimos la herramienta de tuning y no llego pero eso ya se encarga la gente de los santos custom que va a estar laburando en el tallercito aca al lado y... podre hablar con usted pregúntalo que estan aqui en el lobby de amarillo ya estan atendidos con permiso compa como dice caballero y... yo tambien tengo mucha gente que sabe tunear y tuneamos mucho mejor capaz si podremos llegar a un acuerdo mejor no crees? y si pasa que nosotros como le digo los que mandan son los mismos jefes de los santos custom asi que... te puedo organizar una reunión ahí con los jefes me valearon negro ooo... de pasarla con usted mira los cielos al barrio lo deje ahi venga vueltas tranquilo porque mire como me vuelve venga 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 para aca eh... chicos estan... balaceando a las personas que estan saliendo del concesionario eso... eso le iba a decir para aca... aqui uno que estaba probando el Sion lo... lo cagaron a tiro el carro tiene una rueda pinchada para aca jefe para aca bueno es lo mismo es lo mismo aca... ahi esta porque viste habia mucho griterio ahi claro... y tu dime compas antes de que concretes el trato con los de los santos custom nosotros ofrecemos un tuning mas avanzado es que ya esta cerrado de hace varios dias el trato con los astos custom raid y bueno imaginate los tratos que te puedo ofrecer yo bro y... puede ser mas que nada... osea si solamente te interesa la parte de tuning tuning y reparacion yo te ofrezco todo compa claro osea y vos donde laura vos te viene el beni puede ser ajá ok si... nosotros unimos coches de alta gama baja gama de todo compa y un precio excelente en el cual ganaríamos tu y yo claro... pasa que yo no llevo ninguna ganancia de los que trabajan ahi solamente... osea yo laburo de mecánico y laburo de mecánico me lo dieron ahi en en los astos custom podemos hacer que por cada coche que vendas y tuning tu te llevas un porcentaje porcentaje extra al que te llevas al vender el vehiculo es que solamente ese porcentaje me lo gano con los coches que vendo no con los coches que arreglo pero por eso yo te ofrezco que tambien en el tuning te llevas un porcentaje eh... claro pero yo tambien soy... va... todavía no pero estoy a punto de de ascender a tuning asi que tampoco... tampoco me serviria mucho la cuestion y ademas no le puedo decir a los santos custom che muchacho váyanse que vino otro tipo que... que me ofrecio otro trato viste osea si venia un poco antes quizas yo te podia ayudar ahi podiamos hacer un negocio pero lamentablemente ya se dio otro dia que... que cerramos con... con Norris y... y ya trajo a toda su gente viste ya son como 10... asi que van a tener aca los barrios bajos como asi... y si compañero... y la verdad... ella esta un poco mas comodo de aca viste... y esta un poco mas lindo el taller de aca y... me parece que le conviene viste... que se yo... si el beni no esta en los barrios bajos igual o si... el beni esta mas o menos en la mitad... bueno y entonces no se puso a hacer el negocio... y la verdad que... tendria que hablar con Norris jefe... porque yo no manejo esa parte... yo solamente me cargo de concesionario... nada mas que... eh chicos porfa... como tenemos aca mas o menos al lado... un taller que abrimos... vinieron lo del beni... lo del... los santos cutons... y nos ofrecieron directamente... la cuestión... marco... marco dijo mil eh... claro... ah bueno listo... mil entonces... que ya... concretaron el negocio... claro que en realidad ni siquiera es un negocio... como te digo... nosotros no llevamos ningún beneficio... osea nosotros... eso solamente nos pidieron el lugar prestado... pero el negocio de dejarlos tunear aqui... y llevarlos clientes... como me refiero... claro... claro... eso ya lo tendrian que ir hablando con ellos... si creo que puedo organizar una reunión... ahi con... con Norris... y... y arreglan ustedes... bueno cualquier cosa que necesites... me avisas va compa... perfecto compa... como es tu nombre? perdon? tu nombre... yo acabo de escuchar... ahi esta el helicotter igual... uy... es que escucho muchas voces... la puta madre... si... si... están acá en radio diciéndome... acá de lo que laburan conmigo... silencio radio... que estoy acá en una reunioncita... silencio... listo... eh... como es tu nombre jefe? Rigoberto... excelente... y el de acá de compa? Ignacio... 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 perfecto... Rigoberto... Ignacio... Yago Rigoberto Cabrera... me parece un nombre... extremadamente honorable... solamente con su nombre... sé que usted es una persona... de confianza... Yago Rigoberto Cabrera... puedo abreviarlo... diciéndole... Yago Cabrera... si... Simón... así le dicen los compas... Yago Cabrera... te gustan las niñas... te gustan las niñas... puede ser que... que... una vez te apuñalaron... pero no te apuñalaron... si... yo soy el autor de ese video... compadre... Uy... no me la contes... que mi nene es fan tuyo... loco... no te puedo... no te puedo pedir una fotito... una fotito... nomas para mi nene... rey... por favor... me la toma vos jefe... igual cuidado... que cuando me tomo fotos... con los fans... las toco... las niñas... tranquilo... 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 facha... ahí está... yo tomo una de paso... listo... fotito... listo compadre... perfecto rey... una selfie... son 500 dólares las fotos... 500 dólares... uy... como sabía que era yo... cabrera... y yo que sabía... loco eh... está bien... la foto... nombre apellido... y número de teléfono... claro bato... perfecto jefe... sos un hijo de puta... loco... justo los 500 pesos... que tenías pa'l bondi... pero bueno... todo sea por una foto... con Yabo Caverna... nos vemos muchachos... cuídense eh... cualquier cosita que necesiten... un autito o algo... hablan conmigo... y pa' revender también eh... conmigo o con cualquiera... que trabaje por acá... nos vemos muchachos... suerte... hasta luego... que tengamos buenas noches eh... ratón gamer... se llama el hijo de puta... eh... veni... 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 los tiros no son acá adentro... o sea... estamos en barrio bajo... acá siempre se va a picar... si... el tema es que... los clientes van a probar los autos... y los recagan a tiro... no hay seguro contra tiro... decía el sumo... bueno... la última que se vayan pa' la izquierda... de vez pa' la derecha... no hay seguro contra tiro muchachos eh... cantamos... el horario no se hace responsable... por cualquier inconveniente... con los señores de los barrios bajos... escuchame... escucho... es el tema de la reventa del auto... si... si... el de la reventa del auto... ya le dije... que para mañana venga... le tomaste los datos... y el número de teléfono o no? si... no... el número no... el número no se lo tomé... pero los datos se lo tomé... así que... excelente... está todo perfecto... ya tengo una fotito... todo... de sujeto... cheto... si... si... tengo... como de todos los que vienen a... a pedir... para vender autos mañana... así que tranquilo... que le acaban de decir... che... no... que me recalente... porque me dijiste que podía... pintar el auto acá... y ahora me mandan al mecánico... boludo... y ni ganas... y hasta ya... es que... no se puede... y ahí... che... muchachos... ya está... vendimos todo... no... casi... no... no... queda... pero... que hace... loco... perdón... a ver... que perdón... y que perdón... tranquila... tranquila... váme loco... discúlpeme... discúlpeme... bueno... bueno... pero movemos la no violencia... bueno... violencia medida... obviamente... y sexo sin compromiso... solo dale hasta el piso... suelta tu pelo liso... y sin compromiso... le gusta como canto muchacho... no me sale mucho sin autotune... viste... pero... algo es algo... mmm... bueno... bueno... vaya ahí a la oficina... que ya hacían los competes... sí... sígame porfa... no... no... voy a eso... venga por aquí señorita... perfecto... voy... yo también... señorita pancherita... no me enojo... perfecto police... vaya... vaya... ¡claro! sí... pero boludo... tengo que ir a pintarlo ahora... pero es un toque... saca cerca... color verde moco... la concha de mi madre... eh... chicos... díganle porfa a la señorita que venga... ¡pega! bueno... me vuelve a pegar... y sabe donde le voy a pegar yo... que le empuje sin querer... mmm... en las pelotas... ¡epa! 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 perdón... lo de las... estuvo de más... bueno... en su bola... no no... en pelotas tenía que decir... ah bueno... también... eh... listo señorita... ahí me tienen que colocar porfa... su apellido... su nombre apellido nuevamente... su número telefónico... y tendría que tomarle una fotito... ¿como va? no ríes... vení... tengo que hablar con vos... vení... no ríes... ¿estás activo? ¿qué es eso? estoy... le decía a Nori la secuencia... vení... 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 el peluca se fue ¿no? el peluca se fue hace rato... sí... eh... mirá... me estaban acá... comentando... viste... recién vinieron una gente... que dice que trabaja en el Venice... viste... y me comentaron tipo... que querían venir a trabajar acá... me dijeron... viste... que querían hacer un convenio... que querían hacer una secuencia... yo le dije obviamente que no... porque... yo ya arreglé hace bastante tiempo con ustedes... y me dijo que no... que ellos hacían un mejor servicio... que es más... que ellos por auto que se tuneaban... no iban a dar hasta un porcentaje a nosotros... que por... o sea... por lo que trabajan en el taller... básicamente no iban a pagar a nosotros ellos... por trabajar en el taller... no sé por qué tanto interés en trabajar en el taller... la verdad... pero... es lo que me ofrecieron... viste... y yo obviamente le dije... no... disculpá... no... capo... disculpá... pero... yo ya arreglé con... ¿cómo dice? con Nori... y le dije que... que ya... los altos custom venían para acá... directamente... viste... que ya son un... un poco más... son como 10... 11... así que... ya está todo eso... y es más... no es negocio... le digo... o sea... todo lo que quieras hablar de eso... lo habla con... cualquier cosa ahí con... con Nori... y él te va a atender... le dije... me dijo... ah bueno... no sé qué... bla bla bla... nada más... te digo para que sepa... el Snoop Dogg... es mi tío bro... está bien... está bien... bueno... pero escúchame... sí... el tema de los porcentajes y eso... la guita a ustedes... me parece que no te va a faltar... no no no... ni a palo... o sea... literalmente nosotros no queremos plata... o sea... pasa que... no sé por qué... pero me dio medio una... una mala espina... viste... ahí el... el hombre que vino... tipo vino con otro más... viste... medio vestido ahí... dicen que viven acá en Barrios Bajos... viste... medio como... no sé... no sé si fue un... no creo que haya sido una amenaza... porque me hablaron bien... viste... pero... qué sé yo... uno nunca sabe... ¿qué está la tele prendida? ¿estoy escuchando? ¿vieron la... dónde están las rubias? sí... sí... se parece... se parece... ¿está la tele prendida? ¿dónde está la tele? sí... sí... no... es el cuadro... el cuadro del Dr. Dre... que habla con el doblaje latino... madre mía... che... está bien... despreocúpate... igual... tengan cuidado... estamos en un barrio... qué sé yo... ¿ustedes lo conocen a esa gente? ¿conocen a...? sí... yo sé... lo conozco de cara y todo... porque trabajan en el Venice... trabajan ahí... lo vi varias veces... viste... laburando ahí... la verdad que no... 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 no pasé ni por ahí nunca... y ellos tampoco se acercaron... a hablar conmigo... ni con nadie del taller... que tenga entendido... viste... claro... pero bueno... claro... bueno... yo nada más te consulto... por si te vienen a hablar... o algo es... igual vos sabés 100%... que acá el que manda... en esta parte del taller... sos vos... y que... y que nada... yo no te voy a correr por nada... así que vos sabés... está todo piola en ese sentido... nada más te vine... te vine a avisar... agradezco tu franqueza... querido... pero qué raro tanto interés... que tengan de... a mí me sorprendió eso... viste... o sea... más que nada... por el hecho del porcentaje... o sea... literalmente... me sorprendió que tengas tantas ganas... de trabajar acá... viste... en un concesionario... ojo... sí... por eso te digo... viste... medio más o menos... hay un... medio raro... qué sé yo... sí... pero bueno... vos cualquier cosa... si ves algo raro... vos sabés... me avisás a mí... nadie se va a enterar nada... y... y ahí estamos al tanto... viste... quiero... ya sé que estamos en una zona peligrosa... y quiero más o menos... ver qué onda el perímetro... ahí... quiero estar al tanto de todo... además hay cámara... tenemos cámara acá por todos lados... alrededor... también... así que... estoy escuchando tiro cada rato... sí... sí... está medio jodido... pero bueno... compás... tranqui... tranqui... bueno... si se ve algo... si pinta algo... no... creo que haya problema... obviamente... no... es que nosotros... literal... acá estamos con 100% de educación... no venimos a buscar problemas con nadie... viste... pero bueno... estamos en un barrio bajo... quizás que alguno... sí quiere buscar problemas con nosotros... aunque no hayamos hecho nada... así que hay que ver qué onda... recién me estaban diciendo que... que estaban tiroseándose ahí afuera... no sé... no sé cómo era la secuencia... ok... bueno... mientras que sea afuera no hay problema... acá hay un circuito cerrado... exacto... nosotros no nos metemos nada... estamos tranquilos... olvidate... así que... acá adentro... no... exacto... la puerta para afuera... después... la puerta para afuera... fíjense usted... olvidate... así que nada de eso... no manorri... cualquier cosa me avisa... vos tenés mi número... te hablaron medio prepotente... o qué onda... no... la verdad que no... pero... el que me habló... que se llama Rigoberto... según él... me dijo... Rigoberto... Chao Cabrera... se llama... Chao Rigoberto Cabrera... me mostró el DNI todo... Chao Cabrera... es de tal Chao Cabrera... eh... nada... me habló bien... pero bueno... como que el... con el amigo que estaba con él... me tiró como una indirecta... viste... ay... quieren venir trabajar acá... a Barrios Bajos... y dice... no sé qué... viste... escuchame... algo así... ojo que con ese nombre... te digo que te... te clavo una punelada por la palabra... es que yo le pregunté... apenas me dijo el nombre... yo ya dije... en este no confío... pero ni en pedo... así que... eso... madre mía... dale compa... cualquier cosa... ya sabes... me avisás... está bien... tranquilo... no creo que pase nada... igualmente... ¿qué onda Marco? ¿cómo va la venta ahí? soy experto... a sacar cagando gente... ya te digo... ya podemos ir cerrando... igual la vaina... ¿no? sí... ya cerramos... tres... hasta ahora... che... yo les hago una consulta... mientras que no haya nadie... de ustedes acá vendiendo... no va a poder... comprar un vehículo... eh... no... vamos a tener gente... 24-7 igual... sí... prepárate para leer el diario... eh... sí... por eso... prepárense para leer el diario... eh... sí... sí... vamos... a partir de mañana... ya vamos a organizar un poco... viste... vamos... vamos a organizarnos... repárate para leer el horario... que no que seamos día... una hora... y que no traerlo a nadie... está complicado... eh... porque... crees que van a empezar a ladrar... los perros... exacto... exacto... por eso mismo... igual... te digo por experiencia... después... el hate... el hateo es grande... tenemos que ver ahí... la secuencia... de cómo es... bueno... dale... yo también me parece... que me voy a ir a atorrar... eh... perfecto... rey... dale... dale... bueno... sigo realizando... para cositas más... bueno... para... para... vos no estás de servicio... ¿no? ¿Eddy? no... no... esta vez no... me... me... llegué una... yo me puse para regalar mi auto recién... eh... se me quedó... el auto... en Venice... ponen... o sea... guata... boludo... no hay nadie ahí... señor... en Venice... eso va a ser responsable... por mi... cartera... onda... que no hay nadie ahí laburando... no entiendo muy bien... la movida... ¿cómo se le va a... el auto en Venice... ¿no? encima en Venice... creo que hay un mecánico... que siempre está 24 horas... que vos ponés ahí... un musculito barra meca... y se te arregla... no... no... ese mecánico funciona... si no estamos nosotros... ah... mirá vos... si hay uno... funciona... si hay dos... no funciona... ok... ok... perfecto... bueno... me voy a la mierda... mañana... no... muchachos... no me la conté... que hay un premier... yo voy a seguir... acá dando... dando... dando vueltita... che... bueno... fíjense de eso... y si tiene que contratar... una persona... como así... que... más tiempo... fíjense el tema de los... va a estar complicado... le digo que... es un problema de juego... ahí... en el piso... sí... sí... tenemos que ir... hablando de los... o de última... que haya algo más automático... como esto de... por ejemplo... el Venice... que... cuando no hay... no estamos ninguno de nosotros... se autoatiende la gente... claro... perfecto... yo... para que no... genere ningún conflicto... y tilteo... porque la verdad que... para tiltearse... no vamos a jugar... Liga de la Leyenda... viste... como le digo a los pibes... exacto... exacto... como en el Kaboom... como en toda esa secuencia... viste... como que... se puede atender... así que... exacto... vos sabés... estamos en esa... no rica... con la cosa... nos vamos al ciber... que está acá cerca... vale... valídate... vamos... pero la puta madre... esta... como esta cosa... no me deja caminar bien... no entiendo... caminas corte pingüino... rey... che... avisa cuando... podemos cerrar... así... vamos a hacer una reunión... de cómo fue todo... o vos decís... todavía no cerrar... en un ratito... espérame... ahorita... o vos decís... o vos decís... ¿por qué? se miramos... o vos decís... 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 y cómo va el laburo... maravillime... Demian... ¿qué pasó? cómo va el laburo... ¿todo bien? bien, bien... ahí vendí un autito... eh... anotás, ¿no? acordate... anotar... al que se lo vendés... sí, sí, sí... y a cuánto... así... después hacemos todo... el porcentaje y eso... y la paga... ahí lo pasé por la radio, tranqui... ¡perfecto, Ray! ¡Norris! ¿qué están haciendo? estaba probando el auto este... para saber venderlo... ¡levanta, 300! ¡Dang, bro! debería... ese auto debería dejarlo... ¡Uuuh, facha, broderé! me gusta tu estilo, bro... mucha facha... ya tú sabes, bro... ¿qué decís, Norris? 300... levanta ese vehículo, ¿en serio? sí... 300, hermano... lo acabo de ver con mis ojos, bro... 303... y más todavía... más todavía... ala mierda... y si lo tuneas, hermano... te va a llegar hasta los 400... ¿cuál, el naranjita? naranjita, brudo... una nave espacial... y encima... en dos segundos... levanta de 0 a 100... ala mierda, ché... dos segundos... sí, dos segundos... contado por... y ahora lo guardaste... lo quería probar yo... me lo vendiste... te lo traigo... nada, nada... dejá, ya fue... no te preocupes, olvidate... lo que sí... lo que sí, Norris... este auto... si podés dejarlo siempre... en ese lado... porque acá, viste... si no, te lo van a hacer concha... cuando guardamos los autos... que se prueba... listo... no, no... sí, lo dejé ahí... porque... justo me pidió... una cosita... sí... porque ahí ya te lo saco... justo acá... justo acá está para guardar... es que yo no veo nada ahí... eso es el tema... no, no, yo sé... por eso... pero justo acá... bien, hermanos... pues... bonito lugar, bros... ooooh... hola, ¿cómo te va? bien, ven acá... ¿qué? ¿puedo comprar un carrito o algo? ¿está bien? sí, venga... ¿cómo era ese pinche acá? ¿quién se estaba acabando? ¿qué tipo de iglo estaba buscando? no sé... más o menos... ¿qué? 20.000, 30.000, por ahí... bien... bien... lo que tenemos bien en esto... con todos los precios... y te paso bien un... cual... sí, bro, pero que no se pone... que no se pone que tienen que venir elegantes todos, bro... y estamos todo levantes... voy a sacar el... el masacro... de nuevo lo voy a dejar en el... che, ¿cómo hace para subir en la info... la nubecita? ¿alguien sabe? ¿cómo? para subir... ah, sí, musculito, repaja... nada más, no... no grites, hermano, que te escuchas... te escuchas a todos lados, bro... repaja... eh... ¿solo repaga o barra? no, bro, ¿para qué? ¿para qué? ¿qué quieres hacer? hermano, lo vas a ensuciar, bro... lo vas a rayar, hermano... ¿qué quieres hacer? ah, tranquilo... ah, ¿cómo que tranquilo, hermano? eh, quiero mover ahí en la nube... en la nubecita me quiero mover... ¿qué quieres decir? ¿para arriba, bro? claro, claro, exacto... exacto, musculito, repaja... el que tenés a la derecha del inicio... bueno, hermano... si, si, si... si usted quiere comprar... arriba de la flechita... 50% de descuento... porque el joven ya lo rayó... repaja... ¿está en el pan numérico? yo nada más... no, boludo, a la izquierda... la flechita arriba... tenés cuatro botones arriba de la flechita... 6, digo... ah, no, no, yo no los tengo... mirá, ahora te lo pongo... ¿qué tenés arriba de la flechita, boludo? eh, tengo el GIF y el lente... mirá, ese coche... tú lo, tú lo... no, boludo, pero... ¿ah, no tenés nada arriba de la flechita, hermano? no, no... le pitas una... justo arriba... no, 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 porque estoy de... no, no, no vayas a pensar mal... ahhh... le tocas el claxon... escuchalo... ¿qué pasó, nena? ¿cómo te sientes el día de hoy? ok... pero no hay... tiene que haber alguna forma, boludo... porque tengo una info importante... que yo quería ver... inténtalo, inténtalo, inténtalo... ¿se llama Claudio, muchacho este? ¿se llama Claudio usted, señor? no, no soy el gallo Claudio, hermano... no, no... es Claudio, un audio, bro... mire lo que está este cochecito, ¿no? venga a verlo, mire, mire... mire lo que es... mire lo que es... esta máquina llega a 300, hermano... más de 300, mire lo que es... está hecho para usted este auto, señor... casi 300, imaginate... como Leónidas, rey... tracción trasera... de 0 a 100 en 2 segundos... dirección hidráulica... ajá... y la calcoma... alright... penguino Rodríguez... biddy woman... I've been being strong things... alright... penguino Rodríguez... Oh, fijos. Todavía no tengo mucha idea de cómo es eso. Hagamos un sueldito, tranquilo, pero lo otro no sabemos. Sí, sí, es un sueldito por ahora. Sí, bro, esa nave es perfecta, hermano. Y moto lo más barato que tenemos en este momento es la BF400, que sale 55 mil dólares. Sí, mi hermano, esta nave es perfecta. Bueno, bueno. ¿Cuántos vendimos de estas, muchachos? ¿Cuántos huevos se vendieron? Es que yo no tengo idea de eso. Yo no vendí nada, por ejemplo. Sé que vendimos el huevito. Creo que dos. El huevito se vendió y creo que alguno más. ¿Acabó? Que yo creo que entonces ahí vengo mañana o algo. Y la camacha también. Dale, perfecto. A ver, la camacha también, es verdad. La BF no, ¿no? Hasta luego. No, no, no. Muchachos, después para anotar los vehículos vamos a anotar el precio por la patente directamente, porque tiene una única patente. Así nos guiamos porque capaz que no sabemos cuál es cuál con los modelos. Bueno, muchachos, yo me voy un segundo. Lo dejo a ustedes encargándose un toque. Dale, dale, no hay problema. Dale, dale. Perfecto. No, igualmente... Después, Marquitus, si querés, yo que la tengo ahí bastante clara con la planilla, hacemos una planilla para entrada y salida bien cheta, y que la gente anote en la radio y nosotros de última la llenamos, ¿me entendés? Más cheto eso. No tengo ni un auto, Roy, no me la conté que no tengo ni un auto por acá. Va, voy a tener que comprar duro. Tó lindo este. Ese de ahí pide que me lo robe eh. Pide a gritos que me lo robe rey. No se de quien sera este auto Pero olvídate que me lo robó mi amor Con su posera amarilla Este auto me lo robó mi amor Con su posera amarilla Este auto me lo robó mi amor Canto cuando yo bailo, si bailo de noche brilla A todos los vuelvo locos con mi posera amarilla A todos los vuelvo locos con mi posera amarilla Con su posera amarilla Con su posera amarilla Con su posera amarilla Tengo mucho empresarial por el día Tengo que hacer algo ganser Uy compa Uy compa me la rediste rey Esta bien rey Que maneja con la gaver compa Me hiciste volar por la albola Y la moto volo Y yo volé de el Y se fue a la puta Y se fue a la puta Y se fue a la puta Nos vemos rey Ojo Ven me lo hizo Ven, voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy Che, es que es raro amigo Que no hay polician No me policían todo el día, ¿aquí? Uh, este es el militar, ¿no? No me puede ver cambiarme acá Piripipi piripipi Nos vamos a las Filipinas Al todo lo vuelvo locos Más en las guerras malvinas Bueno, me hago el boludo de que Me voy a poner solamente el sombrero No 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 Puedo via verde, verde, que te la tapete me quiero ¿Quién es? ¿Quién es éste? ¿Y éste? Ah, es un rico goti. Ni yo sé que es la zona roja, gente. Creo que es donde le pagas a travestis para agarchar. Vean, vean, vean. Seis ganga. Olvidate, perro. Yo estoy para cualquier cosa. Ahora sí, qué negocio ni negocio, socio. El negocio soy yo, pa. Mirá. Me reparo de mano. Igual qué raro es que no hay polis, amigo. Qué vagos de mierda los polis. Otra vez estaban todos cagando a tiro y ahora lo está, bro. Ahora lo está. No se puede hacer nada sin polis. No podés robar, no podés secuestrar, no podés hacer nada. No se puede hacer nada sin polis. Vean. Por qué se ríe así. Che, ¿está Paquito o no está Paquito, gente? ¿Saben si está? Va, capaz que no está en stream, pero está... Uy, estoy usando el teléfono al mismo tiempo que el coso, la concha aquí. Salta a la nave, Rey. Muchachos, ¿en cuánto se está vendiendo el Hellfire? El Gauntlet. Creo que no tiene precio, ahí me fijo. A ver qué querrá este. Me saco la máscara. Me saco la mochi. Me saco el chaleco. Voy a salir de la rayo. Me saco la mochi. Me saco la mochi. Me saco la mochi. La concha de tu madre, oh boy. La concha de tu madre, oh boy. La concha de tu ma... ¿Por qué no tengo el corazón valiente y no tengo dientes bohue serpiente? No hay nada, no hay nada. Buenas. Buenas. ¿Qué onda lo pibe? ¿Cómo dice que le va? ¿Qué onda guayo? ¿Qué onda? ¿No lo vieron a Patito hoy? No, no se, estuvo, o sea, no estuvo por la ciudad hoy. Qué vago hijo de mil putas, loco. Sí, para mí, o se quedó durmiendo. Se quedó viciando, seguro, se quedó viciando. ¿Cuándo hay un jueguito de mierda, viste vos, cómo hacés la cosa? Sí, el full bu y cese, viste. Puede ser, puede ser. ¿Qué tal el negocio? ¿Cómo te fue? Perfecto, Copa, perfecto. Va levantando flama. Voy a hacer una reunión con los pibes, si querés, ahora hablamos un rato. No, tranqui, tranqui, yo coordiné una reunión para acá también, así que voy a hablar ahí con un conocido. Por eso estoy acá. Ah, bueno, listo, listo, listo. Tranqui, pa. Tranqui, pa. Amigo, qué bronca no encontrar mi celular, guacho, la concha de tu madre. Chester y AJ. Chesterfield. Chestrupilis. El mago Chestru. Chespirito. El chavo del chato. Concha de tu madre. Ahí vengo, ahí vengo gente, vengo. No, 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 no. ¿Qué pasa, loco? Hermano, ¿me escucháis? ¡Hola, hermano! Este buleado sordo, qué guía ¿Hermano, me escucháis? ¡Suscríbete! ¡Integría! ¡Suscríbete! 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 volví gente, volví, que onda ¿y llegó? Acordate de decirme el modelo, así lo anotamos y el precio De una Si ves alguno ahí que te guste, tirame el dato Ah, la puta Está cenado por acá, tranqui, no hay nada Me quedo uno Oh, hermano ¿Qué pasa, bro? Oye, que no hay nadie en acá, o qué hueá ¿Cómo? ¿No hay nadie en acá? No hay nadie en acá No entiendo Ah, ni idea, yo no trabajo acá, creo que no No había Eddie, ¿es usted? Soy yo, Bobby Jackson, te estaba esperando, ¿qué onda? Está, está Vení, subíte What the fuck Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Por qué te cruza? ¿Por qué te cruza? Marico, está bien No puede ni caminar, Rey No me la conté, jefe No me la conté, jefe No me llamo a una ambulancia No me llamo a una ambulancia No me llamo a una ambulancia O no, Bobby Jackson Yo hago lo posible por salvar a los míos Pero si estás medio herido, no convenía que te lleve yo Ah, pero yo te había botinado en el piso, Rey Bueno, espera Yo estoy bien Me duele un poco la rodilla, nada más Está bien, compa Yo estoy hecho pija Me duele un poco el cerebro Bueno, vamos Yo tengo un motiquín igual ahí en el bolsillo, eh No sé si necesitas Para hacerla más rápida Tralky punky, Rey Vamos al opio, vamos al opio Mientras tanto me podés contar la secuencia, Rey ¿De qué me querías hablar? Bueno, temas de dinero Decime, decime Le voy a hacer muy franco, señor Eddy Decime, buen Jackson Estoy con problemas de dinero y le debo a cierta gente mucho dinero en Argentina, en mi país Sí Y bueno, por esas razones me vine acá para tratar de conseguirlo Y bueno, tratar de pagarle a esta gente que es muy mala y me tiene de las bolas, ¿me entiendes? Te entiendo a la perfección, Rey Debo medio millón de dólares, debo ¡Ah, la mierda! ¿En qué te metiste, hijo de puta? ¿Qué te metiste, brother? Y cosas de casino y esas cosas Está bien, ¿y para qué recurrí a mí? Yo no tengo donde caerme muerto, señor Bobby Jackson Ahora, ahora, habla en mis brazos, bebé Vení ¿Qué haces, líder? La luz que ilumina mis ojos, ¿cómo estás? ¡De arreboto! ¡De arreboto! ¿Qué le pasó a este? Me choco un auto, compañero ¡Ah! ¡Ah, vos! ¿Por qué lo cargaba? Pero él me cargaba, tenía fuerza Sí, sí A ver Este es igual a mí Porque tengo el corazón valido ¿Vos, hermano? ¿Sos vos? Chau, chau, mirecita ¿Te escuchás, salame? Sí, te escuchás, salame Bien, 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 bien ¿Y este qué le pasó? Se me suena la bici Ajá, mirecita Pilar, caminor, ¿qué te pasó? ¿Tenés seguro médico, Edi? Sí, no Sí, compa, sí, sí Edi ¡Muficio! Vení, 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 vení Listo, 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 listo Listo, listo Calipa Espera, espera que Que tengo que hablar con No podía ir para allá, ¿viste? No podía ir para allá otra vez Se cayeron a tiro ¿A dónde? ¿Se cayeron a tiro? Sí, los de amarillo Con otra gente que empezó a disparar ahí ¿Serio? ¿Con quién? No sé, había una gente Creo que vi una mujer de pelo largo No me acuerdo el color Y empezó a echar tiro Y se empezaron a echar a tiro con los de amarillo ¿Pero eran muchos contra muchos O una contra muchos? No, eran como los primeros Vi como dos Desde lejos echando tiro Y ya fueron todos los amarillos detrás de ellos Pero como que bajaron a dos amarillos A la mierda Decí que nos vinimos justitos, rey Justicos, ah, justicos Ustedes se fueron y de repente empezaron a echar tiro Nos salvamos de... Venga los dos Venga los dos que tengo que hablar con los dos Entonces, de eso Un segundo Salta Bobby Jackson Cuidado, 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 cuidado Decime, decime Bueno, el tema es así Están cagando a tiro, me parece a mí No, no, creo que no A ver, decime, decime El tema es si Como usted tiene la empresa esa de dinero Pero me parece demasiado Ya pedirle 500 mil dólares Por 200 dólares O ofertas similares A la que usted Ya me ha brindado, digamos Sí Este... Yo quería ver Ahora que le... Veo que le está yendo bien con el tema del concesionario O esas cosas Sí A ver si... Si usted tenía algún laburito Porque yo... Trabajaba en el tequilala hasta hace poquito Pero cerró, ¿Vio? Claro, claro Acá hoy conoce al Pela Y la Conce abrió, ¿Viste? Y por ahora el personal está lleno Pero si alguien se llega a ir o algo Te voy a tener en cuenta, Bobby Vos sabés Ok, ok Este... Porque necesito la guita, ¿Me entiendes? Claro, sí, sí, te entiendo, te entiendo Además vos me compraste bastante dinero Así que yo te voy a tener ahí en la lista de los principales, compa Hasta podría matar al pelado este por los 500 lucas Olvidate Si te doy 500 pesos ya, ¿Lo matás? Para probar tu lealtad contra mí No, 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 no 500 pesos No, 500 pesos es poquito ¿Cuánto, cuánto? A ver, pelado, date vuelta Por lo menos 2.000 pesos vale, pelado 2.000 si lo matás acá nomás No, 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 no 2.000 y lo dormí al pelado No, 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 no Para probar tu lealtad Por favor 2.500 y lo dormís acá nomás Pelado Decime 3 lucas 3 lucas 3 lucas y lo dormís al pelado Te conozco hace muy poquito, pelado Pero Ya te hablé de la deuda que tengo Dale, 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 dale Que baja, baja 2.500, está bajando 2.500 Mientras más tardás va bajando, eh Solo te digo que me tení que matar Porque si no Te voy a buscar Uh, 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 se picateó la cosa Te entreviste Y te encontré Porque nadie me dijo que estabas aquí Intuí que estabas aquí y te encontré Tienes razón Tienes razón Tienes razón Se picanteó la cosa Más padre Bueno, sube, 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 sube 3.500 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 y muere el pelado Duerme ante mis ojos el pelado por 5.000 ¿Cuánto me ofreces a mí? Yo si soy... A mí me va más duro para matar 2.000 si lo dormía Bobby Jackson No, no, ¿por qué? Y porque ahora quiero ver sangre la cucha de su madre Bájeme, bájeme un poco, ¿oh? Hola ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Estoy boludando ¿Vos? Laburando, estamos llenando de stock el concesionario Perfecto, perfecto, compañero Te pones esto que me digas cuánto hay en el pozo A ver cuánto más podemos llenar a comprar Eh... Dale, dale Perfecto, ahora en un toque me paso una vuelta Listo, dale, dale, Joya Dale, Rey Cuídate Bueno, muchachos Alguien vea quién va a matar a quién ¿Eh? ¿Va la guita? ¿Va la guita o no va la guita? La guita va, muchachos La guita va, la guita sobra, carrey Ya, ya Si el pelado te mata a vos ¡Uy, uy, 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 uy! Se pudrió pelea a muerte Uy, Bobby Jackson, dormiste por buenito Qué tarado este Bobby Jackson Te están rompiendo la cola, Bobby Podrías haber tenido 5 lucas, Bobby Dale, pelado, patearon el suelo Otra, otra Patearon el suelo, pelado Otra, otra Dale, 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 dale Se cagó todo el Bobby Dale, Rey Dale Uh, me gustó esa, me gustó No A ver A ver Pegale una más, pegale una más Quiero ver si No, creo que ya quedó, ya quedó así Una más, una más Quiero verificar si está muerto No, creo que sí, si está muerto, si está muerto ¿Sí? A ver Sí, 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 sí No puede ser A ver ¿Qué le pasó? Tiene pulso Ah, tiene pulso, así que no hay trato, la onda era que esté muerto, no desmayado No, sí, mírame la mano No, pero la onda, ya sé, pero está desmayado, no está muerto Mejor no me meto ¿Eh? La onda era que se cayera al piso con un puñetazo tuyo Ah Ah Es que no puedo No, no, no Ah, ok Es que por esa guita no Ah, ok, 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 bueno, era por eso, viste Pero bueno, muchas gracias igual por satisfacerme aburrimiento, Rey Cuando necesito otra cosa te aviso, ¿eh? Ya, pero pasa algo Adiós, weón Lo dijiste matarse entre amigos, perra ¿Sabes lo que significa, perra? ¿Sabes lo que digo? Es que un amigo mate a tu amigo por dinero Que el dinero jamás lo recibió porque Yo dije matarlo, en ningún momento dije desmayarlo, ¿sabes? Ya tú sabes Tendría que golpearlo y luego decirle por PM CK aprobado, brother Y listo Vendo regalando plata por ahí, perra ¡Mermel! Uy, no me la corté No me la corté Ahora si para Mochilita Chalequito Talito para cualquier cosa Talito para cualquier cosa Vamos a andar un toque dando una vuelta por la tri. Vamos a caminar flexing por la tri, rey. Quiero ver cual es el barrio de los Celestitos. No me la conté, porque perdí tu gran amor. No me la conté, guacho. Anguila que me da el corazón, ay que me duele el corazón. ¿Cual cuadra? Bueno, vamos a ver la secuencia. ¿Será esta? Ah, puede ser, porque nosotros estamos entre esta y la de al lado. Si, si, creo que es esta. Le entro de toque, compa. No se si es esta. No. Ves pa que esta no es. No, este es el barrio de los naranjitas. Ese es el de los naranjitas. En este es nuestro barrio. Esta cambianta de quien es? Esto debeST. Es previstente que tengo que decidir el barrio de los naranjitas. Pero de verdad hay que tirar de los naranjitas, ¡ с鹭 execute! ¡Suscríbete! 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 ¡Dímelo! ¡Maraiime, Ryan! ¡¡Ro-totot-tot-tot! ¿En qué andas, príncipe? Nada, compa, ando acá ya vestido de mafia Tratando de investigar un toque la secuencia Quería ver el barrio de los que eran Los celestitos que vinieron a hablar hoy ¿Vos qué andas? Yo, nada ¿Dónde estás? Buscando ¿Buscando el punto? Sí Perfecto, Rey Avísame si he encontrado, si necesitas ayuda No sé si se alge, pero Bueno, sí, va lo mismo, ¿no? No me la conté que te estás colando el dedo Raya, no me la conté que te estás colando el dedo No, vale No, no me gusta eso, bro Tranquilo Compante, te estás buscando el punto gel De los gentes, compa No me la digas así, de ese modo Rey, que te Se te capó Escucho la voz de una mujer ahí atrás, ¿puedes? Escucho la voz de una mujer, ¿en dónde? Si aquí no ha hablado nadie ¿Se escuchó la voz de una mujer? No creo Al que justo bote con una mujer De si escuchaba la voz de un viejo violador Te lo creo Pero una mujer me parece un poco extraño, Rey Me encantaría ponerte el altavoz, ¿sabes? Creo que se puede, bro Pero estoy solo Ah, ok, ok Dale, dale, dale Ojo, ojo, ojo con llenarte el dedo de caca, Rey Mira Hay que conseguir eso, brother Dale, brother, dale Hay que conseguir eso porque si no contemos eso no hay nada que hacer Ay, ay Uy, entró, eh Entró el dedito ahí ¿Qué onda? Te salió con caca, Rey Bueno, bro Te dejo ahí en lo tuyo tranquilo, entonces Nos vemos, príncipe de Caspian Se estaba colando el dedo de una Que paja no poder robar, boludo Concha de tu madre No, 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 no Ojo, 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 ojo ¿Te acuerdas cuando el estacionamiento central era este, bro? Que tiempos, bro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va la gente por aquí? Todo tranquilo, todo en orden, todo real, todo correcto... ¡Y yo que me alegro! ¡Sí! ¡Adiós! ¿Qué onda Eddy? ¿Qué hace vieja zorra hija de puta? ¡Con todo respeto! ¡Con todo respeto! Con todo respeto totalmente ¡Muy bien que trató el auto perfectamente bien! A ver, lo voy a revisar Es que... Me da risa la voz de Chale, amigo ¿En perfecto? A ver... No, no, no está el fax ¿Pagarnos? ¿Cómo ir, amigo? ¿Yo managing tech phones? No ¿Yo managing all phones? Tampoco ¿Yo managing check phones? ¡Apa la papa! Sí, sí, tenemos bastante A ver... A ver... ¡Mera dime vieja! ¡Mera dime vieja! ¡Mera dime vieja! ¡Mera dime vieja! El precio del gauntlet De este, el rojito y el negro Si está la versión que es el de Robert Grandy Está la otra versión que es el más bajo ¡Gracias! Compraste el Robert Grandy A ver cuánto cuesta Bueno, las millonarias no te paguen de mi sesión El conchudo de Carpiner ¡Octubre! 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 Si gente, tenemos que contratar ahí Un par de... Un par de personas para después poder rolear Tranky de banda Porque si no... Van a estar la mayoría siempre acá Esa es la secuencia Es que no sé qué hacer sin poli, boludo Sin poli no puedo hacer nada Me caga el mambo una bocha No sé qué hacer, gente No estoy en la duda si apagar o no apagar Porque la verdad Estoy dando vuelta al pedo Navegando en automovil Hablando con la nena por el móvil Dime qué vamos a hacer Si quieres yo te buco Me puede haber ya que ha ventado un buco Dale que te quiero ver Navigando en automovil Hablando con la nena por el móvil Dime qué vamos a hacer Si quieres yo te buco ¿Qué puede haber ya que ha ventado un buco? Dale que te quiero ver No sé... No sé... No sé... ¡Gracias! No se que ayer, ahora que ese cielo nuestro acabo, prefiero nadar una ruña sin vos. Puto, puto de mierda. ¿Que haces, Card Blanche? No, amigo, me repuso. No me la conté que me dejó Rengo este papa frita. Que hijo de mil putas, loco. No me la conté. 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 Voy a apagar, guacho. Uuuu, qué peluca que tengo que cortar el pelo ya. Bueno, pintaron unas cosas bastante piolas hoy, eh. Así que voy a prender otro día. No me importa. ¿A quién hosteo? A qué hosteo? ¿sabes quién esta? Ah, mirá, me apareció un recomendado en la vieja. Voy a hostear a la vieja, a ver qué onda la vieja. Nacho RP. Nacho RP. No vemos gente. Mañana se vuelve a streamear.